Háblame de tu jornada del día de hoy. Bien, Nick jugó bastante bien, viene jugando bien sólido, así que bien por él. Le deseo lo mejor a él y a Roberto en las siguientes rondas. Y sí, lamentablemente no se pudo del sencillo, pero ahora saliendo del doble, le ganamos la siembra a cuatro, así que fue un partido bien sólido. No empezamos tan bien, pero después nos reagrupamos y así pudimos obtener la victoria. Fue 2-6, 6-2, 17, igual que el partido de ayer, exactamente igual. ¿Cómo está la comunicación en la cancha? ¿Qué ha pasado? Sí, bastante bien, ya lo conozco desde hace mucho porque vivíamos cerca, en Florida, allá en Estados Unidos, he jugado en doble con él, haciendo final en Cancún también. Y tenemos buena química, así que yo sabía que iba a ser otra buena semana, una semana divertida y que íbamos a dar la lucha en la cancha. ¿Un montaje del torneo? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo puede destacar? Bien, bastante bien. Un torneo yo diría que bastante profesional, mucha calidad, buenos jugadores de todo el mundo. Creo que la organización está bastante bien también, ya con los horarios, con las canchas, con las cámaras también. Así que sí, creo que se ha dado bastante bien y espero que se sigan haciendo mucho más de este torneo.